Hoy nos vamos a poner a preparar chiles capones. Hace un rato yo por curiosidad me metí a buscar ahí en internet, googleé las palabras chiles capones, son dos palabras. Y me salieron unos que no tienen nada, absolutamente nada que ver con los que comemos en Michoacán, los tradicionales de queréndaro. Son muy fáciles de hacer, salen baratos, están deliciosos y los podemos acompañar con muchas cosas en algunos de otros guisados, nos los podemos comer solos en una tortilla, o sea un taco de chiles capones. Y obviamente el ingrediente principal es el chile. Entonces yo les voy a enseñar el chile ahorita. Este es el chile tradicional que usan en queréndaro. Este chile es el chile pasilla y viene de la chilaca, la ponen a secar y bueno pues lleva su proceso. Yo ahorita nomás tengo algunas y lo voy a tener que revolver con este otro chile. Este otro chile es el chile ancho. Este pues prácticamente es chile poblano que pues también lleva un proceso de secado. El único consejo que yo les voy a dar que si un día no tienen de uno u otro chile, que ya saben de preferencia, tiene que ser chile pasilla, pero ustedes dicen, si tengo chiles secos pero tengo guajillo. La verdad es que el guajillo no se los recomiendo para nada en esta receta porque queda como paludo, no sé si existe esa palabra, pero no tiene nada que ver con un palo. Está como durillo, como que no está padre llevártelo a la boca en un taco, como que no sabe rico guisado. Ahí están los ingredientes, vamos a verlos. Aquí tengo yo seis chiles, son los que yo uso para estas cantidades que ahorita les voy a enseñar. Ya los desvené, les saqué las semillas y los corté con mi tijera así en tiritas, algunos en cuadritos, o sea, que no queden pedazos muy grandes porque así es como los vamos a llevar al taco. Por acá tengo una cebolla mediana, tengo dos dientes de ajo picaditos, que yo le hubiera puesto más, pero al tonto se le olvidó comprar en el mercado. No me acordaba que ya no tenía. Acá tengo medio kilo de este tomatillo. Le llaman algunas personas, otros lo llaman tomate, otros tomate verde. Bueno, ustedes como le conozcan ya vieron cómo es. Aquí tengo bien, bien, bien picadito en cuadros, medio kilo. Aquí tengo agua caliente y lo primero que voy a hacer, antes de empezar a guisar lo demás, es vaciar aquí los chiles para que se remojen y se suavicen. Empezamos por poner un chorrititín de aceite, ahí está. Y empezamos con el ajo. Luego, luego la cebolla. Ay, me descuide ahí el ajo. Ya lo probé, no se puso amargo, pero esto no debe pasar. O sea, no está quemado, se me doró. Pero estaba a punto de cambiarse el sabor así horrible. Me voy con los tomates. Se supone que esto tiene que quedar bien dorado, pero como yo no puse mucho aceite, ustedes lo vieron, pues no, no va a quedar tan dorado, no importa. Si ustedes no le tienen miedo a eso, pues avienten un chorro, ¿no? El siguiente paso que vamos a hacer acá, una vez que los tomates ya están como cocidos, que ya cambiaron de color, al menos la mayoría, es que vamos a agregar los chiles, estos que dejamos remojando. Ahí van. Ya están todos suaves. Integramos. Agregamos sal. Y también agregamos un poco de azúcar para esa acidez del tomatillo, algo de los chiles. Cubrimos un rato y bajamos el fuego. Aquí tengo yo los dos. Tradicionalmente, pues no es que lleven nopales. Yo le pongo porque a mí, pues así me gusta. Pero el taco se lo pueden echar solamente de chiles, ¿no? Algo que les quiero comentar es que, bueno, si ustedes comen queso, pónganle mucho queso fresco aquí arriba y es como que la forma de comerlos. Traigo hambre, la verdad, y ahorita voy a una comida porque tengo una fiesta. Espero no mancharme la camisa. Quedaron bien buenos. No pican, o sea, se siente un ligero así, ligero picante. Pero nada que ver, ¿eh? O sea, esto es como para niños y para todo el mundo. La receta original también lleva algo que se llama Xoconostle, Xoconostle, Xoconostle. No sé cómo se pronuncia porque es con X. Si ustedes lo encuentran, pues agréguenselo también. Pero si no, les aseguro que así les va a gustar. Así la verdad está buena la receta. No hace mucha diferencia con ese ingrediente o sin él. Seguramente traigo chilillo entre los dientes, así que no les voy a enseñar toda la mazorca al hablar. Oigan, si les gustó esta receta u otra de las recetas que yo he hecho, ayúdenme a compartirla en cualquiera que sea su red social favorita. Me van a hacer un favor muy grande porque van a alimentar mi ego cada que yo tenga más vistas, más seguidores. Por cierto, acá vamos a llegar a 300 y estoy muy contento. Mil gracias nuevamente. Vamos creciendo lento, lento, pero seguro. Y bueno, pues muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por ver los videos. Pónganse a hacer las recetas y yo me voy a la fiesta. Adiós.